Ellos recorren la ciudad entera de día y de noche, conocen todos los rincones, callejones, avenidas y rutas solitarias y oscuras de los pueblos, de las localidades, de todo lugar donde haya un camino señalado. Esta noche te comparto tres historias escuchadas a bordo de un taxi, donde este último siempre es el protagonista y el escenario una terrorífica y oscura noche. 1. Un domingo en la tarde. La tarde muere en un instante. Salí con tiempo de casa, aún había un poco de claridad en el cielo, pero al dar la vuelta en revolución se fue todo. El gentío, la luz de la tarde, cualquier persona disfrutando del último día del fin de semana. Vivo a unas calles de donde sucedió. Me despegué un poco del sitio de taxis al que pertenezco, porque en aquella ocasión estaba más tranquilo que de costumbre. Al día siguiente había que hacer unos pagos en el banco, y esa noche salí a buscar con qué. Menos de cinco minutos después de comenzar, vi una multitud sobre la banqueta, todos mirando hacia la calle. Estaban bajo la sombra de un laurel. A sus alrededores, los postes de luz comenzaban a iluminar las calles. Me detuve frente a la multitud esperando que entre ellos, y como siempre, existiera un acuerdo de quién debía subir primero. Quien abordó fue un muchacho, un hombre de unos treinta y tantos. Venía vestido de traje, pero lo traía desarreglado, la camisa desfajada y el saco arrugado. No me sorprendió que se quitara los zapatos y se pusiera cómodo en los asientos de atrás. Cuando cerró la puerta, avanzamos. Aquel gentío nos vio abandonar la explanada ante la cual estaban resguardándose de la noche. Se sintió un frío y un silencio excepcional, extraño. Ni bien llegué al siguiente semáforo, miré por el espejo, vi a la multitud y me vino una idea a la mente. Jalé el micrófono del radio y llamé a mis compañeros del sitio. Les di la ubicación, no había muchas calles de distancia y sobre aquella avenida no pasaba ni un coche, mucho menos un taxi libre, disponible. Corté la comunicación y continué el camino. Metros adelante, el joven que viajaba en los asientos traseros me habló. Se disculpó por el atrevimiento y por haber escuchado lo que le dije a mis compañeros por el radio, pero es que no había personas cuando él abordó el taxi. Me lo repitió varias veces. Bajo la sombra de aquel árbol, no había gente esperando taxi más que él. Ese muchacho trabaja en una funeraria. Me dijo que por la tarde, cuando tuvieron un evento, sí hubo mucha gente, pero se fueron temprano. A la hora en que él se subió al taxi, el lugar ya estaba cerrado. Me quedé impresionado y no supe qué contestar. El joven comenzó a hablar de su trabajo, pero yo estaba concentrado en una idea que no salía de mi mente. Yo estaba seguro de haber visto personas, rostros. Sentí las miradas de casi una decena de personas que parecían querer abordar el taxi. Minutos después, mis compañeros en el radio me dijeron que no habían encontrado a nadie frente a la funeraria. Se los dije, agregó el joven a mis espaldas. Mis compañeros jamás habían vivido lo que yo vivía aquella noche, pero les quedó muy claro que mis ojos vieron algo propio de ese lugar, de la funeraria y su explanada. 2. Una cicatriz en su rostro A la vuelta de la esquina se soltó el aguacero. Ni bien había empezado a trabajar, tuve que cerrar todas las ventanas. El calor de la tarde aún circulaba dentro del vehículo, por lo que en segundos, los vidrios se empañaron completamente. Lo único bueno que traía la lluvia era pasaje seguro. A esa hora y por esos rumbos, estaba empezando a ver que los paraguas se abrían sobre las cabezas de aquellas personas, que momentos antes habían decidido dejar de caminar, y ahora se disponían a tomar un taxi. Un par de semáforos antes del zócalo, sobre 20 de noviembre, varias manos se levantaron solicitando el taxi. Al borde de la acera, esperaba de pie una muchacha cargando a un bebé. Ella cubría a ambos con su delgado suéter. Un paso por debajo de la banqueta, una mujer de edad miraba hacia el interior del vehículo, buscando mi cara. Su mirada era inquietante, uno de sus ojos estaba inyectado en sangre. No venían juntas, eso era evidente. Había muchas más personas tratando de esquivar la lluvia, abordando cualquier vehículo. La señora no llevaba paraguas, tenía el rostro empapado. Sobre los hombros le caía el cabello mojado, y tenía profundas ojeras que oscurecían su rostro. Me detuve frente a la mujer con la bebé, a quien las gotas de rocío que alcanzaban a pasar por entre la tela del suéter de su madre. Le hacían retorcerse entre los brazos que la cargaban. La muchacha subió apresuradamente. El viento que entró por la puerta refrescó un poco el coche. Dejamos atrás el centro histórico, las calles limpias adornadas con palacios convertidos en tiendas de ropa. Fue un viaje tranquilo, aunque un poco agotador. Las avenidas estaban más congestionadas que de costumbre, por lo que hora y media después, por fin llegamos a la basílica. Pasos adelante de donde la joven pidió que me detuviera. Había una anciana y una niña refugiándose de la lluvia, bajo la marquesina de una panadería. Un paso por debajo de la banqueta, una mujer de edad miraba al interior del vehículo, buscando mi cara. Me tomé un momento para procesar la idea que se me acababa de venir a la mente. Era la misma mujer que me hizo la parada por el centro histórico, unas calles antes del zócalo, con su misma falda negra y esa cicatriz en el rostro que iba desde la boca, por encima de la mejilla y hasta el ojo derecho. Había levantado la mano para pedir el taxi. Al mismo tiempo, la anciana con la niña intentó dar largos pasos al salir del cobijo de la marquesina, pero lo hizo torpemente y estuvo a punto de resbalar. La niña que llevaba tomada de la mano se veía triste, incluso enferma. Llevaba un gorro tejido que le cubría la frente. Sus bracitos apretaban los extremos de una delgada manta con la que trataba de combatir el frío. Me bajé y abrí la puerta. La mujer que creía haber visto horas atrás, me miraba entrecerrando los ojos. Se movía poco, lucía un tanto molesta. Bajé del taxi y ayudé a la abuela y a la niña a abordar. Al cerrar la puerta metí el pie en un charco y para evitar tropezar, di un salto a la banqueta y casi me fui de rostro. Hacia la explanada de la basílica había solo unas cuantas luces encendidas. Ya era tarde, pero además la lluvia había ahuyentado a todos los visitantes. Antes de regresar al asiento del conductor, busqué con la mirada a la mujer con el ojo inyectado de sangre. Ya no había nadie. No estaba ella y sobre la banqueta no había peatones y ni por la calle coches. Partimos de vuelta por la avenida Misterios, con dirección al oriente de la ciudad. En ese sentido las vías estaban despejadas. Pasamos el aeropuerto, el palacio de los deportes. Por debajo de un puente dimos vuelta a la izquierda y metros adelante. Llegamos al destino solicitado. La lluvia había disminuido notablemente, pero el cielo seguía nublado. La noche era más oscura que de costumbre. La anciana bajó primero, lo hizo cuidadosamente y se tomó su tiempo. La niña se envolvió en la manta antes de su descenso. Pero antes de que su abuela terminara de salir, la niña que miraba al frente por dentro del taxi, dijo en voz alta, abuela, ya viste, esa señora no tiene piernas. Frente al taxi, a no menos de 10 pasos estaba la misma mujer de las paradas anteriores, con la cicatriz en el rostro y el ojo inyectado en sangre. Tal como la niña lo había señalado, la mujer estaba suspendida en el aire. De su falda negra al piso había unos cuantos centímetros de vacío. Cerré los ojos por un par de segundos. Repasé en voz baja la primera oración que se me vino a la mente. Una oración a mi virgencita de Guadalupe. La niña aventó la puerta al cerrar y el azotón me provocó un sobresalto. Abrí los ojos y la mujer de la cicatriz seguía en la esquina. La niña que acababa de bajar del taxi seguía jalando el rebozo de su abuela. Quería que ella también viera lo que ambos habíamos visto. Avancé inmediatamente, apagué el letrero luminoso y sin pensar a dónde debía ir, me fui derecho y veloz. Pensé en regresar a casa, me temblaban las manos y súbitamente había sentido frío en todo el cuerpo. Di vuelta en el próximo semáforo, tomé una recta oscurecida por una vasta hilera de altos árboles. Desde donde tomé aquella avenida hasta la próxima salida, no se veía nada. Las penumbras convertían ese camino en una recta interminable. Avancé más de un kilómetro y lo que tenía al frente y a los lados parecía estarse repitiendo. No recordaba que esa vialidad se extendiera tanto. Metros adelante encontré una salida a la derecha. La salida me llevó a un callejón, un callejón estrecho y oscuro. Intenté dar la vuelta, estaba asustado y no pude meter la reversa inmediatamente. Todo a mi alrededor estaba vacío y silencioso. No me podía sacar de la cabeza aquella visión que me había seguido toda la tarde. Llegué a la colonia en donde vivo en menos de una hora. En todo el camino creí ver rostros donde definitivamente no lo sabía. Sentí miradas desde sitios ocultados por la oscuridad. Cuando llegué a la calle de mi casa, vi que un paso por debajo de la banqueta había una persona. Una mujer, precisamente la misma en la que estaba pensando. Estacioné mi coche metros atrás, pero no me atreví a bajar. Aquella persona no tocaba el asfalto. En el reloj del radio parpadeaba la 1.40 de la madrugada. El tiempo al interior del vehículo se detuvo. Ni yo me quise mover, ni la mujer en la calle. Estuve más de una hora refugiándome en el taxi, sin poder apartar la mirada de aquella espantosa aparición. Jamás vi o escuché algún coche transitar por esa calle, ni por ninguna de las calles adyacentes. De las casas no salió ninguna persona. Ni siquiera apareció ruido alguno que me mostrara que había vida en ese lugar. A las 3 de la mañana, algo tronó en el interior del vehículo. No supe si se azotó alguna puerta del taxi, o si algo golpeó el toldo. En ese instante, aquel ruido me sacó de un extraño trance. Parecía estar dormido y despierto al mismo tiempo. Después de recuperarme del sobresalto, noté que la mujer de la cicatriz en el rostro ya no estaba en la calle. Salí del vehículo. La madrugada estaba en su punto más oscuro. Sabía que había alguien mirando, vigilando, acechando, pero como no supe hacia dónde voltear, me eché a correr hacia la puerta de mi casa. Ahí dentro nadie me esperaba despierto. Mis hijos y su madre sabían que yo llegaba más tarde, al amanecer. Después de aquella ocasión seguí saliendo de madrugada. A pesar del miedo y la incertidumbre que me provocaba detenerme en sitios solitarios y oscuros, no podía cambiar mi turno, mis horarios de trabajo. Pero cuando me tocaba descansar, fuera un lunes o un martes, a las 3 de la mañana llegué a escuchar golpes en la ventana. No era muy seguido, pero sucedió en más de una ocasión, los ruidos en el cristal de la ventana de mi recámara. Cada vez que me levantaba era lo mismo, el taxi estacionado en la calle, con las luces encendidas. Por más que miraba a derecha o izquierda sobre la calle, no encontraba quien hubiese lanzado la piedra contra mi ventana. En todas esas ocasiones salí de casa con la intención de apagar las luces para que no se bajara la batería. En todas esas ocasiones sentí que alguien me observaba caminar por la banqueta, abrir la puerta, girar el mecanismo en la palanca, activar la alarma, volver a casa y cerrar la puerta. Pero jamás vi quién era, o qué era. Aunque yo casi estaba seguro de que esa mirada le correspondía a la mujer con el ojo inyectado de sangre. 3. Juan de Dios Tenía cinco meses de haber salido de la cárcel. Estuve buscando chamba en los negocios de la colonia, luego salí a buscar jale al centro, pero en diez años las cosas cambiaron bastante, la gente cambió bastante, y entonces sentí que ya no pertenecía a ningún lado. Había olvidado cómo eran las calles. Cuando me volví a enfrentar a la violenta ciudad, encontré el doble de avenidas, más puentes vehiculares, más estacionamientos, más centros comerciales, más edificios, más indiferencia, menos empatía. Lo único que nunca se me olvidó, fue cómo manejar un auto. Estuve batallando por semanas, buscando dónde y quién me pudiera prestar una lana. Por fin, una lluviosa tarde de agosto, pasé a un depósito de aluminio, donde un hombre me entregó las llaves de un Suru modelo 96. Llevaba varios fajos de billetes escondidos entre la ropa. Estaba nervioso, empapado, y de alguna manera emocionado. El vehículo estaba bien conservado, eso sí, tenía el kilometraje por los cielos, pero casi no tenía detalles en la carrocería. Lo conseguí con todo y placas por una modesta cantidad de dinero. Cuando tuve las llaves en mis manos, sentí una gratitud enorme. Sentí confianza después de muchos malos tratos. En el pecho, la angustia se convirtió en alegría. Antes de abandonar el depósito y al momento de abordar el vehículo, encontré un viejo rosario con cuentas de madera, colgando del espejo retrovisor. Lo tomé entre mis dedos, intenté desenredarlo para devolvérselo a su dueño. El hombre me detuvo y me pidió que lo conservara. Después de todo, y según sus palabras, ese rosario le pertenecía al taxi. El coche estuvo guardado unos días antes de que me decidiera a manejarlo, a sacarlo a trabajar. Me sentía triste, incapaz de salir a la calle. No me podía decidir a hacer el primer viaje. Una tarde, se me ocurrió subirme al taxi. Eso sí, me salí con las luces apagadas. No pensaba subir pasaje, sino hasta llegar a la penitenciaria. Le di varias vueltas antes de decidirme a aprender el letrero de taxi libre. Entonces, luego de pensarla unas horas, me puse frente a la entrada. No era tarde, pero las nubes ya habían oscurecido el cielo. Frente a la explanada, una pareja esperaba guareciéndose de la lluvia. Ellos serían mi primer viaje. En el camino los escuché platicar del familiar que habían ido a visitar. Puse atención para enterarme si aquel hombre recluido era algún conocido. Cuando dejé mi pasaje en la puerta de su casa, volví al mismo punto de partida. Durante semanas, estuve realizando únicamente viajes que salían de la cárcel. Apagaba mi señalamiento todo el camino hasta llegar ahí. De noche, también me quedaba rondando aquellos alrededores, pensando que alguien podría necesitar mis servicios desde muy tarde y hasta de madrugada. Un domingo de septiembre, aún con la lluvia golpeando los cristales del taxi, vi aparecer un hombre a mitad de la explanada. Era tarde. Sobre la calle ya no había nadie. No había nadie en las paradas de autobús y no quedaba ni un solo taxi de sitio en la esquina. Esa era la única persona a la vista. Aquel era un hombre corpulento, alto y fornido. Caminaba despacio a pesar de la lluvia, a pesar del aire frío que hacía que las gotas de agua golpearan con más fuerza su rostro. El hombre subió al taxi. A pesar de su complexión, el coche apenas se movió. Cerró la puerta justo en el preciso instante en que la lluvia arreció. Afuera, a nuestros alrededores habían desaparecido las calles, el alto muro a nuestra derecha, los postes de luz y las marañas de cables que colgaban de ellos. Le pregunté al hombre a dónde quería ir. Iba sentado en los asientos traseros y hasta ese momento no había podido ver bien su rostro. Cuando él habló, sentí un nudo en la garganta. Su voz me pareció bastante conocida y en un instante lo reconocí. Sin duda alguna habíamos coincidido en la cárcel. Habíamos purgado nuestra condena juntos. Pero había un detalle. Aquel hombre se suicidó el año pasado en su celda. Lo vi por el espejo retrovisor y él también me miró directamente a los ojos. Súbitamente sentí el sudor empapando mi espalda. Era Juan de Dios. Así se llamaba y así le decían todos. Nunca le pusieron apodos pues le tenían bastante respeto. Quise preguntarle nuevamente para dónde quería que lo llevara. Pues la primera vez que lo dijo, la primera vez que escuché su voz al hablar, no le puse atención. Antes de avanzar, llevé los dedos de mi mano derecha al crucifijo que colgaba al final del rosario. Al tocarlo, las cuentas de madera se desprendieron de la cadenita y cayeron al piso del vehículo. Algunos rebotaron en el asiento y golpearon la puerta. Me quedé con el Cristo en la mano. No cabía duda. A mis espaldas había un hombre muerto. Juan de Dios se aclaró la garganta, estiró la mano y señaló al frente al mismo tiempo que pidió que nos fuéramos derecho. Calles adelante apareció la avenida principal. Ahí no había de otra más que dar la vuelta a la derecha. Mis manos sudaban sobre el volante, también temblaban. Tenía miedo incluso de mirar por el espejo. Como en las historias de terror que cuentan todos los choferes de taxi. Imaginaba que en cualquier momento, desaparecería ese hombre. A pesar de que no quería mirar hacia los asientos traseros, sentía su presencia e incluso lo escuché quejarse un par de veces. Se nos hizo de noche a bordo del vehículo. Traté de encender las luces interiores, pero el interruptor no respondió. Los cristales estaban totalmente empañados. Muy poco se podía ver hacia afuera, hacia adelante. Las débiles ventilas de aire mantenían un poco despejado el parabrisas. Nos fuimos por todo lo largo de una avenida recta y solitaria, custodiada desde el centro por enormes torres eléctricas. La tormenta se disolvió, pero nunca dejó de llover por completo. Las calles quedaron encharcadas y los postes de luz de aquel paraje solitario no se encendieron jamás. Estábamos saliendo de la ciudad y en todo ese tiempo, solo había escuchado un par de oraciones de aquel hombre viajando en la parte trasera del taxi. Un poco adelante miré por encima del hombro, pretendiendo que algo en la calle había llamado mi atención. De reojo vi que aquel hombre se había llevado la mano derecha al cuello y la otra al pecho. Estaba cubriendo una herida. Sentí horror en las entrañas. Recordé el montón de sangre que todos vimos embarrada en las paredes de su celda. El rastro de sangre que quedó en el pasillo cuando se lo llevaron. Aún estaba vivo cuando vimos que se lo llevaron los guardias. Entonces tenía una mano cubriendo su cuello y la otra presionando su pecho. El camino ante nosotros parecía que nos devoraría en cualquier instante. Por un lado, cada vez se oscurecía más el cielo y por otro lado, parecía que las luces del taxi mostraban menos el pavimento. No fue un viaje corto, pero además de la distancia recorrida, el trayecto se me había hecho eterno. Todo el tiempo había estado bien erguido, sin querer tocar el asiento con la espalda y evitando mirar hacia atrás. El camino se hizo menos, las calles se hicieron más angostas hasta que apareció el final de la avenida. Un par de macetones con árboles secos servía como límite. Más adelante no había nada, también se terminaban las casas. Detuve el coche porque ya no supe qué hacer o a dónde ir. Ni siquiera esperaba escuchar instrucciones del hombre que viajaba a mis espaldas. No sabía qué pasaría después. Había enmudecido del terror que estaba sintiendo en ese momento. Hubiera querido abandonar el coche y salir corriendo. Pero en mí, no había el valor necesario para correr el riesgo de que siguiera mis pasos, de que saliera atrás de mí. De pronto, el coche se apagó. Poco después se encendió la alarma. Los faros prendían y apagaban, lanzando intermitentes destellos de luz a los macetones. En todo ese tiempo jamás se abrieron las puertas del taxi. Sin embargo, Juan de Dios ya no estaba a bordo. Además de que yo estaba asustado, no sabía cómo apagar la alarma, no encontraba ni dónde ni cómo. Quería encender el vehículo, pero el motor estaba ahogado. Entonces, a unos pasos a la derecha, en una de las casas de aquella cerrada, se abrió la puerta. Salió una mujer, caminó en dirección al taxi, llevaba la mirada agachada, y con ambas manos se apretaba un reboso que la cubría del viento helado de aquella noche. Abrió la puerta trasera del vehículo. La alarma seguía sonando, pero pronto se detuvo. La mujer se agachó para mirar el interior. Yo no dije ni una sola palabra, solo la miré. Ella jamás me devolvió la mirada, parecía buscar algo en los asientos de atrás. ¿Usted conoció a Juan de Dios, cierto? Me preguntó aquella persona. Él está muy tranquilo esta noche. Gracias. La mujer buscó entre las bolsas de su raído suéter. De un pequeño monedero sacó un billete, y me lo dejó sobre el asiento. Me dio las gracias, y volvió a su casa sin dar explicaciones de lo que acababa de suceder. La calle era bastante oscura y solitaria. La luna se asomaba por la ventana de una casa que no tenía techo en el segundo piso. Entonces, Juan de Dios apareció sobre la banqueta. Quedó parado frente a la casa después de que aquella mujer cerrara la puerta. Traté de hacer que el coche arrancara, pero no lo conseguí sino hasta después de intentarlo por varios minutos. En todo ese tiempo, aquel hombre fornido me miró sin parpadear. No podía entrar, o no quería entrar a su casa. Todavía cuando arranqué y di la vuelta, lo vi seguirme con la mirada. Probablemente eso es lo más lejos que ha llegado Juan de Dios, a la puerta de su casa. Después de ese día, volví a dar mis vueltas por la penitenciaría, aunque ese ya no era el único sitio donde buscaba pasaje. Regresaba los domingos por la tarde, pues a pesar de que tenía miedo de volver a encontrarme con esa alma en pena, quería hacer algo por él, cuando menos acercarlo un poco a su casa. Pero desde aquel entonces, sea el día que sea, sea de tarde o de noche, jamás aquel hombre se ha vuelto a subir a mi coche. De reunirte con la familia y apagar las luces. De compartir todas esas experiencias que aterran y que roban el sueño. Nos escuchamos en unos momentos. Alguien te observa en la oscuridad.